¡Muy buenas familias! ¡Estamos aquí en JANDERES SIMULATOR! Y como me pedíais, teníais ganas ya de más Jandere Simulator, así que... Me he descargado la última versión que creo que es de ahora de diciembre, si no me equivoco. Creo que hay algunas actualizaciones que han hecho en esta última escuela que han metido ahora, así que... Vamos a probarlas y a ver qué pasa en el día de hoy. Ya estamos aquí de nuevo, JANDERES, ya estamos allí... ¡Mirad qué guapo está mi senpai! ¡Qué morenito! ¡Qué morenito después de senpai! ¡No! ¡No estoy actuando ahora, hijo de puta! ¡Te quiero hacer una foto! ¡Guaposo! ¡No me dejes! ¡Ay, mi Miku! ¡Ay, mi Miku! ¡Miku! ¡Te quiero! ¡Te quiero violar! ¡No, no, 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 no! Vale, vamos a investigar porque creo que han puesto cositas nuevas por la escuela y todavía no sé lo que hay. ¡Oh! ¡Esto es nuevo! ¡Oh! ¡Esto es como la sala del director o algo de eso! ¡Uy, vaya directora más guapa, ¿no? ¡Qué tenemos! ¡Oh jodios mío! ¡¿Cómo se llama usted? ¡Directora?! ¡DIRECTORAAA! ¡DIRECTORA! 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 ¡DiOS MIO! ¡Me voy a venir castigado todos los días! ¡Directora! Castigueme, castigueme, castigueme Directora lleva las bragas negras Uhhh la directora lleva las bragas negras Uy de dominatrix, esta es una dominatrix nene Esta es una jodida dominatrix Directora, le gusta hacer cosas con latigos y con esposas Pégame, pégame directora, pégame, directora, directora blablablablablablablablablla Bueno, vas a dejar la directora dominatrix porque... me esta poniendo un poco palote Oh! 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 Esto es nuevecito Esto es nuevecito, dios mío, que puto ortera Oh! Dios! Es como la cocina de barbie No, esto es como la residencia de las niñas Seguramente, Dios, ¿qué hace aquí? Hello Kitty Hello Pipi, es Hello Pipi Ah, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué? ¿Quién ha decorado esto? ¿En serio? Vale, estos guantes Es una cosa nueva que han metido En el juego, que Me los voy a poner Y como veis, los tengo en mis manos Ahora, el problema Es que cuando matas a una persona Las huellas dactilares Quedan en ese arma y Te pueden pillar, entonces ahora hay que ir con guantes Y estar más al lorito Porque nos pueden meter en la cárcel Y no queremos que nos enviolinen Unas negras metidas en la cárcel De 3x3 Y no, no me gusta Que me folle un lorto o una negra de 3x3 No, no, no He puesto música y todo aquí De matar cabras Y violar vírgenes ¿Por qué? No Vámonos de aquí ¡Oh! Aquí hay una guitarra Una guitarra ¿Qué puedo hacer con esta guitarra? ¿Puedo hacer algo con esta guitarra? O sea, ¿para qué me sirve esta jodida guitarra? No sirve, va una mierda ¡Oh! Los putos karatetas Los putos karatetas ¿Eh? ¿Queréis una guitarra? ¡Te regalo una jodida guitarra! ¡Oh! ¿Qué os pasa? ¿Dónde vais? ¿Dónde vamos todos? ¿Os ha gustado mi regalo de la guitarra? Veo que sí Veo que sí ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Os puedo pegar con la guitarra? No sé para qué coño vale la guitarra ¿Para qué vale esta guitarra de mierda? ¿Para qué vale? ¡Oh! Aquí estás, ¿eh? Tú, jodida ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara, tío? O sea, tú eres mi jodida enemiga Y... No, no sé qué le pasaba en la cara Parecía que tenía droga ¡Está tuyokiii! Pero, pero no Esta 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 Está Enamorada de mi senpai Así que esta Esta hoy tiene que morir ¡Tienes que morir, putilla! ¡Oh! Esta es la emo Que creo que la han modificado ¿Veis? Ya, ya no me da Ya no es tan emo como antes Ahora es más Es más kawaii Ahora me pones tapalote y todo ¡Oh! Que problema tengo en la puta cabeza Esta Esta va a tener que morir también Tú vas a tener que morir Porque lo digo yo ¡A que se yandere! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se han dado cuenta de que estoy jodidamente loca ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Mira, mira Mirad esto, o sea Están tan tranquilas todas Ahí hablando de sus cosas Yo me vuelvo Me vuelvo como una jodida loca Y se quedan todas en plan ¡¿Qué?! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Estoy como una puta de regadera Sí, no sé ¡Oh! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Una reunión de chicas Una reunión de chicas ¿Qué pasa? ¿Yo no estaba invitada o qué? ¿No estaba invitada? Sí, ahora me saludáis ¿No? ¡Ah! Vale O sea, sí estaba invitada Parece que sí estoy Sí estoy invitada A ver ¿Este es mi sitio? ¿Puede ser que sea mi sitio? ¿Puedo sentarme con vosotras? Aquí No 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 Yo quiero sentarme ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Esta es mi amiga La que le tengo que joder la vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Se va a hacer un pudín de fresa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Está cogiendo algo Una lata Y... Está haciendo ¿Qué cojones está? ¿Ha hecho un pulpo? ¿Qué es eso? Son como mini tomates Pero está haciendo formas de pulpo ¿Qué es eso? ¿Son pulpitos? ¿Cómo molan? ¡Hazme un pulpito pa' mí! ¡Quieres un pulpito pa' mí! ¡Hazme un jodido pulpo! ¿Cómo molan? ¿Cómo molan? ¿Qué es eso? ¿En serio? Está... Está como pelando Como pelando Yo qué sé Está pelando como Pequeñas cagaditas Y las está haciendo Como si fueran pulpitos ¡Mola un montón! ¡Qué cookie! ¡Qué cookie! No va a ser pulpitos O yo me vengo a comer aquí Con vosotras ¡Venga! ¡Quiero comer! ¡Tráeme los pulpos! ¡Tráeme los pulpos! Y... Todas vosotras Moriréis pronto Hijas de puta ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡Vais a morir pronto! ¡Vais a morir! ¡Todas! ¡Todas vais a morir! ¡Todas! ¡Todas vais a morir! ¡Todas! Es como el juego Cuando jugábamos de pequeño De... El de... Mira, mira, mira ¡Piequetos! ¡Jejeje! No sé qué les pasa, tío Están loquísimas ¡Adiós mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo coger el cuchillo Con el que está haciendo los pulpitos? La hija de puta De los pelos de morado Y... Hacer algo Con ese cuchillo Para involucrarla En un asesinato ¡Claro, eh! Como vosotras estáis tan felices aquí Y a mí me habéis dejado margada Pues... Comed vuestros putos pulpitos Vuestros pulpitos Con carita de feliz Quiero verlos ¡Mira los pulpitos! ¡Con cara de feliz! ¡Por favor! ¡Qué monos son! ¡Qué monos son! ¡Yo quiero estos pulpitos! ¡Quiero mis pulpitos! Bueno, ojalá os atragantéis Con esos pulpos Y... Ahora vamos a hacer una cosa La cual Vamos a involucrar A la jodida Cabrona De los pelos Morado He cogido el cuchillo El cual Ella ha hecho los pulpos Con ese cuchillo Voy a... Matar a esta A una de nuestras enemigas Una de nuestras jodidas enemigas Que ama a Senpai ¡Mátala! ¡Oh, sí! ¿No querías matar cabras? ¿Matar vírgenes? Pues tú has sido mi virgen ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! Quiero darle una sorpresa A la directora Dándole el cuerpo De nuestra querida Hija de puta Ocultista Ocultista Toma, directora Mira Mira lo que te traigo Mira lo que ha hecho La de Morado Ha sido una joputa Ha sido una joputa Mira lo que te traigo Es un regalo ¿Qué? ¿Qué le pasa? Te la voy a dejar aquí Encima de la mesa ¿Vale? Para que... Para que la contempléis Así abierta de patas Quédate ahí Quédate ahí Ahí, ahí Ahí Quieta ¡Ja, ja, ja! Directora Eso es un obsequio Para... Para usted Un regalo Para que vea Lo que hacen sus alumnas Mira Mira ¡Ja, ja, ja! Está viendo el chichi desde ahí Está viendo el chichi de ahí En serio Directora Directora Esto lo ha hecho La joputa de Morado Que lo sepa usted Que lo sepa usted Mira que braguitas me lleva Lleva unas braguitas de virgen Lleva unas braguitas de virgen Así que Estará con Satanás Con su querido Satanás No querías reunirte con Satanás Pues toma, Satanás Toma ¡Oh, oh, oh, Satanás! ¡Satanás! 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 Ahora Para que no nos descubran Que hemos sido nosotros El que ha matado A la joputa de ocultismo Vamos a cambiarnos de ropa Vamos a ponernos En pelotitas ¡Yiii! Como siempre Como me gusta Como me gusta Y Vamos a limpiarnos Nuestro cuerpecito De 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 La pobre Pobre sangre De De la de ocultismo ¿Vale? Ya estamos Desnuditas y limpitas Y ahora Nuestra ropa Nos la tendremos Que llevar Al incinerador Para Limpiar todas nuestras huellas Y que solo Solo quede El cuchillo El cuchillo de la muerte Con las huellas De nuestra Querida Joputa De los Ricitos Morados ¡Nya! Arde, arde Arde en el infierno Sí, eso Iros juntitas a casa Iros juntitas a casa Ya veréis Que sorpresa Os lleváis mañana Algunas de vosotras No vendrá mañana Hijas de puta Hijas de puta Me habéis dejado solas Me habéis dejado solas Eh, eh Estaréis contentas Amargando la vida así A mi Pequeña y a Tere Oh, Miku Miku Tú no te me vayas Por favor No, Miku No, Miku Yo te quería Miku 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 No, Miku No, Miku No, Miku No, Miku No, Miku La policía Llegó a la escuela La policía descubre un cuchillo En el cual había sangre De la Oka Ruto Oka Ruto es la La emo La La hemofílica La que estaba ahí En el club de ocultismo Y estaba Con ganas de morir La policía encuentra unas huellas en el cuchillo de Cocona, que es la asquerosa de los rulos, de los rulos de morado, pues han contado las huellas de Cocona en el arma. Cocona es arrestada por la policía. La policía preguntó a Yandere, pero no se la pudo vincular con ningún crimen. Así que a partir de ahora, Cocona estará en la cárcel. Nuestra querida, nuestra querida Emo ha muerto, así que nos hemos quitado dos pajaretos de un tiro y ahora mi Senpai será solo para mí. Ya que están una muerta y otra encerrada, ahora Senpai solo me amará a mí, me amará, me amará, porque soy la única que da, la única que le ama. Senpai, Senpai, soy la única que te ama ya, ahora solo estamos tú y yo solos. Senpai, amame. Que me ames, te estoy diciendo. Amame, amame Senpai. Que soy la única que te ama, amame Senpai. No me amas, ¿no, Senpai? No me amas. Pues vas a morir, vais a morir, todos vais a morir, todos vais a morir. Tú también, Miku, por abandonarme. Todos, todos, incluido tú, el maestro, también de las artes marciales, muerto. No, sí, todos muertos, todos muertos, sí. ¿Has visto? ¿Has visto lo que pasa? Por no amarme, ¿eh? Dios, qué pintada homosexual tengo. Qué pintada homosexual. Nunca me amará, Senpai. Bueno, gracias por estar ahí. Me encanta que os guste Yandere Simulator. Me encanta que os guste mi canal. Me encanta que estéis ahí siempre apoyando. Sois los mejores. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like. Compartidlo para que la gente... Deja de gritar, Senpai, ¿qué te pasa? Compartidlo para que la gente vea mis locuras y vea a la pobre Yandere sufrir por su querido Senpai. Y gracias, gracias por estar ahí siempre. Os quiero un montón, de verdad. Gracias por todos los que somos, estamos siendo cada vez más. Y os lo quiero agradecer. Os lo quiero agradecer muchísimo. Estas navidades haré algún especial, seguramente. Así que, gracias por estar ahí. Gracias por todo. Os quiero con todo el corazón. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tú y yo. Gracias por estar ahí. De verdad, este corazón va para ti. Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, va! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete1 al canal del 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 canal. Gracias.